Ya estamos de regreso. El pasado mes de diciembre, diciembre de 2016, fue asesinada Adriana Duarte Garnica. Esto ocurrió en la colonia Arvide, en León, en su domicilio. Todo indica que se trató de un feminicidio, incluso así lo ha conceptualizado el fiscal, la fiscalía en este caso de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sin embargo, a lo largo de lo que son ya enero, febrero, marzo, tres meses, bueno, pues es poca la información que su familia ha tenido y lo que saben que se está haciendo para no dejar impune este asesinato de una mujer en Guanajuato, uno más. Me acompañan aquí en el estudio Leticia, Sofía y Marilu Duarte Garnica. Ellas son hermanas de Adriana y bueno, pues le voy a platicar. Son víctimas también, la familia en este caso también es víctima. ¿Cómo han visto las cosas? ¿Cómo han sido atendidas? ¿Cómo ven que la justicia en Guanajuato está trabajando en este caso en específico? Pues yo la verdad no he visto, por parte de las autoridades, la verdad, pues nada, no nos han dicho nada hasta ahorita. Si quieres vamos a platicar un poco de cómo ocurrieron las cosas desde el principio, si te parece Leticia. Sí. Se presentó una denuncia inmediato cuando esto ocurre. No había dudas sobre quién podía ser el principal sospechoso, ¿verdad? Porque desde que salió en los medios de comunicación se señaló. Sí, incluso, pues era con la que, o sea, mi hermana se está siempre con él, pues igual, fue en la casa de él, pues se supo que fue. ¿En la casa de él? Digamos que era su pareja, era su novio. Pues yo los noto como pareja porque mi hermana ya se quedaba ahí con él. Sí, era su novio, su pareja sentimental. Y ya incluso de la casa casi no iba porque pues él ha pasado más tiempo con él. El crimen ocurre en la casa de él, ¿verdad? En la casa de él. Ajá. Y marca un hermano de él, según esto, el martes. ¿El nombre lo tenemos? ¿El nombre de él? Sí. Sí. Cristian. ¿Cómo se llama? Días Infantes. Días Infantes Fuentes. Su nombre de él. El que la asesinó. El que la asesinó a ella. ¿Y te marcan por teléfono ese día o les marcan a ustedes? No, incluso yo no estaba, yo salí, yo salí esa vez fuera a Guadalajara, pero a mí incluso un amigo que una vez la llevó a esa casa me dijo de que, ¿sabes qué? Pues pasó esto en la vida, yo voy a correr. Y pues miró un periódico donde me mataron a una muchacha. Dice, de esta edad a esta edad. Y si es que la casa es demasiado conocida, que fue donde una vez yo dejé a tu hermana y la llegué a ella a ver que se llegó a pasar ese domicilio con el muchacho con el que andaba. Esto pasa después de que se publique en el periódico, o sea, quizás dos días después de haber ocurrido. Sí, yo me di cuenta hasta el miércoles, un día, martes. O sea, el periódico, porque no nos damos cuenta que el cuerpo de ella lo sacaron un martes a las tres de la tarde. Y yo me entero hasta el miércoles, de la mañana. Y eso porque me dijo el muchacho, oye, ¿sabes algo de tu hermana? Dije, ay, no, no, está bien. ¿Estás segura que está bien? Dice, es que yo ahorita salgo a correr en las mañanas a la vida. Dice, miré un periódico de que ayer se acabó un cuerpo de una casa de ahí. Dice, y esas calles yo las conozco. Dice, yo llegué a llevarse de omisión a tu hermana. ¿Tu hermana se dedicaba a...? ¿Era? Fisiculturista. Fisiculturista, pero entrenadora. Entenadora, sí, incluso en el Mara, en el Sport Mara, aquí en San Juan Bosco. Ella tuvo tiempo ahí trabajando y entrenando a muchachas, a jovencitas. Y siempre, pues ella le gustaba mucho el deporte. Siempre, incluso, por años, haciendo mucho deporte. ¿No conocían ustedes mucho a Cristian? O sea, no lo trataron en el trato con su hermano. O sea, no sabían si había violencia, si él... Pues yo sí, yo sí, un poquito sí, sí lo conocí más, porque para todo llegaba ahí a la casa. Ella vivía conmigo, en la casa, con mi papá. Entonces, para todo ella, pues, y contigo también, incluso también con las tres. Tenemos comunicación, siempre la hemos tenido. Y igual... ¿La más chica que ustedes? Sí, la más chica. Pues es la que se seguía de mí. Ella, de las más chicas. Y me... Y pues para todo conmigo. Ay, dale a ti, también contigo. O sea, si nos platicaba, si había violencia. Últimamente era muy celoso él. O sea, sí, sí había señales de violencia. ¿Ella nunca pensó en denunciar esto? O... O no llega... Digo, a veces se normaliza mucho. Un novio celoso parece que es algo normal. Ahora sabemos que no es normal, ¿no? Ajá. Pues yo, de respecto a eso, sí, nunca me llegó a decir ella de... De que lo iba a denunciar o algo. Porque pues igual lo seguía mucho. No me quieran hablar. Pero... Perdón. Yo pienso que ella, ya el último, lo que tenía era miedo a él. Ella era una persona muy tímida. O sea, ella estaba alta, muy fuerte. Robusta. Muy robusta. Y incluso tenía amigos que le decían, no, a mí tengo miedo a Adriana porque tenía unas piernas muy... Muy dobles. Muy dobles, pero de ejercicio y todo. Pero de ejercicio, sí. Pero ella no tenía carácter en nada. Ella una vez, yo entrenaba con ella y le dice, me dice ella, ¿sabes qué? Ya no fui al gimnasio. Digo, ¿por qué? Dice, lo que pasa que una muchacha de ahí me dijo que ya no fuera. Y yo le, bueno, ¿y a quién es para decirte que no vayas? Y fui, incluso yo sí le reclamé a ella. Oye, ¿tú quién eres? Déjala. No, tú no eres nadie aquí. Porque en los gimnasios no eres empleado. Te pagan tus clientes, pero si no, tú tienes la oportunidad de entrar, ¿verdad? Sí, de entrenar. Entonces, alguien la bloqueó para que entrara. Y ella era muy, como, muy noble. Y no era de problema. No era de problema. Sí, ella nunca era de problema ni nada. Y a mí yo le dije, Adriana, le digo, pero, ¿cómo alguien te puede impedir que vayas? De verdad, ¿verdad? De verdad, no puede. Entonces, de primero, mi hermana como que sí se hizo amiga de él. Pero ya después, como que últimamente él la agredía. ¿Es la que se dedicaba? No, él no hacía nada. No hacía nada. Él no hacía nada. Lo mantenía la mamá. Y no, no hacía nada. Y luego, siempre esta persona, me cuentan ellas, que llegó a insultarla, humillarla delante de ellas y de varia gente en una boda. Entonces, yo últimamente como que, como que ella ya quería ya dejarlo, como que él sí la amenazó. Yo me imagino que era eso. Ya últimamente ya no estaba a gusto. Yo la vi ocho días antes de que sucediera eso y ella se agarró llorando y me dijo, no, es que ya voy a dejarlo. Yo nada más lo vi una pura vez. Y de esa vez nunca me gustó esa persona. Luego lo miré que no. Había un patrón de violencia. Y yo le supliqué que lo dejara y ella se agarraba llorando. No, sí, sí lo voy a dejar, sí lo voy a dejar ya. Y yo digo, te tenía amenazada. Dimos, nos tienes a nosotros. Somos tu familia. Y todo, te vamos a ayudar, no te vamos a dejar sola. No sé si nos tiene, si te tiene amenazada o algo. Digamos que esa fue la única señal de auxilio que ella envió, pero no más. No más. Y se agarró llorando. Él siempre cargaba una pistola. Esa persona siempre traía una melconera y ahí traía un arma. ¿De cuántos años, Cristian? 26 años. Bueno, relativamente joven. Bueno, y luego ocurre el crimen. Tú te enteras primero que nadie. Por esta persona que te avisa. O sea, ¿la procuraduría cuándo se puso en contacto con la familia? O sea, ¿cuándo logró? La encontrábamos. Y fuimos a buscarla. Y fuimos a buscarla. Ahí. Y yo fui la que fui a buscarla. Fue ella. Fueron las dos, pero ellas no se bajaron. Yo fui la que me bajé con una sobrina. Porque ella es la que más o menos ubicaba la casa. Un día que fueron, ellos ahí de visita con él. De primero cuando empezaba a andar con él. Y fui y miré la casa. Entonces, una persona que vende nieves enfrente nos dice, no están. Dice, no están porque yo vi que salieron. ¿Vivía solo Cristian ahí o con la mamá? ¿Y una hermana? Me dice el de las nieves, ¿sabes qué? Pero sí, sí. O sea, hace rato se fue con una muchacha. Dije, es que andamos buscando a mi hermana. Dice, mira, la muchacha es así alta, de pelo negro, largo. O sea, más o menos se parece a ti. Y le digo, no, sí. Dice, sí es ella. Se fueron hace como en la tardecita, unas dos, tres horas. Entonces, ya de esa forma, pues nos quedamos más tranquilas, ¿verdad? Bueno, pues sí, está bien, anda con él. Luego, o sea, yo le comenté al de las nieves. Dígale que, por favor, cuando, si le alcanza a ver. Antes de que usted se retire, que se vaya a la casa o que nos marque. Y ya en la noche yo le marqué a ella y me dijo que ya había llegado a la casa. Y de ahí ya, ella se iba a entrenar porque ya después ya no entrenaba. Ya iba muy, muy poco a entrenar. Entonces ella me marque, me dice, ese día del miércoles. ¿Sabes qué? Me habló esta persona, nuestro amigo. Dice que él vio el periódico. Como está cerca de ahí el lugar donde él trabaja, dice que se dio cuenta que encontraron ayer martes que sacaron un cuerpo de una mujer de la colonia Arvide y así más o menos las características. Entonces él como que sospechó algo. Otro día vio el periódico y dijo, no, si las características. Y como Adriana le había dicho que él nada más vivía ahí con la mamá y ella. Y ella, entonces todo tiene de tu hermana. Entonces fue cuando le marca a ella y le dice que, que dónde está, que dónde está Adriana. Y dice, porque es que en el periódico salió así, ya sabes. Entonces ella como andaba afuera, me habla a mí y me dice, ve por favor a la casa, tú sabes dónde es y la casa. Mira que salió una nota en el periódico. Ella me la tomó nada. Entonces tú fuiste. Yo fui, entonces. No a la procuraduría, sino a la casa. A la casa. Entonces ella me manda por WhatsApp la foto del que sale en el portadero al periódico. Y yo la veo y digo, no, si es la casa. Yo esa vez me acuerdo que la vi muy bien. En ese momento ya estaban ustedes muy preocupadas. Sí, entonces yo sí dije, ay no, no, pues fue algo horrible. Que dije, no, si es la casa. Y como dicen que, no, o sea, yo sí. ¿Qué hiciste Marilu? Ay, no, no, la verdad en ese momento me sentí tan mal, no supe ni qué hacer. ¿Se fueron también? Ya me dice la señora que me ayuda, sabes qué, tranquilízate. Le conté lo que estaba pasando. Ahorita van, pasé por ella, fuimos. Pero no sé, a mí algo ya me decía que era ella. Que era ella, porque ese día que yo subí con ella, como que yo veía que sí la tenía amenazada. Lloró mucho y me dijo que no, que ya iba a seguir su deporte otra vez. Que ya se iba a alejar de él. Y incluso ese lunes, amigos que comentamos de esa vez de la, que había fallecido de la tragedia, nos dijo, no, mentes, todavía el lunes ella vino aquí temprano. Fue entrenada. Entonces fue ese día que fue, yo creo que fue cuando la asesinó. ¿Tú fuiste a la casa de la familia de él? Sí, salió la mamá y ella fue la que dijo, yo no te puedo dar información de nada. Yo le dije, sí, es mi hermana, ¿verdad? Sí fue mi hermana, la que asesinaron aquí. Y nomás se quedaba así. Entonces, pero para esto, poquito antes nos abrió la señora del servicio. Que le hace, el que hace a la señora. Nos dijo, no, sí pasó una desgracia aquí. La muchacha que anda con Cristian, dice, sí la asesinó, sí fue la que encontraron aquí. Entonces yo dije, es mi hermana. ¿Cristian huyó? Sí. O sea, su familia de alguna manera lo encubrió para darle tiempo. Sí, su mamá yo digo que ella tuvo que ver, ella tuvo que ver, porque, pues es una casa pequeña. Supone que hubo golpes, estaba mi hermana golpeada, fracturas de cráneo, asfixiada, golpeada. O sea, lo hizo con todo el propósito de matarla. O sea, no usó la pistola, la mató a golpes. Sí, a golpes. Estaba toda golpeada de su cara. Pues igual si discutieron a una persona, dices, ¿sabes qué? Por accidente me caí, se golpeó, se mató. Pero tanto golpe. Por otras acturas en el cráneo. Tanto odio sobre ella. ¿En qué momento se ponen en contacto con las autoridades ustedes? Enseguida le hemos luego. Luego nos fuimos. Cuando no te da información ella, tú vas. Le hablé a un amigo y me comentó él, ¿sabes qué? Vete allá a Cepol y no te van a dar información. Mejor acá en el Ministerio Público. Pero enseguida de eso, cuando estábamos haciendo eso, llegaron a la casa. Llegaron a la casa. ¿A la qué? A la casa de ella, donde vivía mi hermana. Donde vivía tu hermana. A los ministeriales. Llegaron ahí. Pero tú no estabas todavía. No, yo andaba en Guadalajara con mi hermano precisamente. Y yo incluso no, yo iba muy mal. ¿A quién ha visto a tu mamá? No, no, ya murió ella. Hace tres años que murió. Mi hermano, otro de los más chicos de la casa, le marcó a mi hermano, al que iba manejando. Y me dijo que creerle. Y dice que sí, padre, no, no, que asesinaron. Y no, pero me senta que muriera loca. Pero pues igual, con impotencia. ¿Regresaste a Leo? Sí, nada más iban así de ida y de regreso. Con impotencia muy fuerte. Pero digo, pues igual, ya llegué. Yo todavía estaba como que dije, a mí se me hace que ojalá y que no haya sido ella. Que se haya equivocado. Y voy a llegar a la casa. Ya dicen los ojos oscuros. Y pues me viene mucha gente afuera de la casa. Y ya se acercó a darme el pensamiento. Entonces dije, pues sí, sí fue mi hermana. ¿La Procuraduría las tuvo informadas? ¿La situación las llamó a algún tipo de interrogatorio? ¿Ustedes son testigos? Sí, mire, fuimos hace poco que nos querían, o sea, nos hicieron una propuesta. De que como para, que sí ya tenía hijos, pero yo digo, o sea, ya después el licenciado nos comentó que por ahí sí habían ido. Que sí ya tenía hijos que ofrecían 300 mil pesos que había ido la mamá para los daños de los niños. O sea, los agresores, en este caso Christian, están en contacto con la policía a través de la mamá. ¿Y te da licenciado? Nosotros no hemos hablado ya con la mamá. ¿Se ofrecían reparar el daño? Sí. ¿Pero tu hermana sí tenía hijos? Sí. Dejó dos menores de edad de ocho años. ¿Y eso para atenuar un poco el castigo? No, para la alimentación de los niños nada más. Ahí como que nos la tiraron así, para la alimentación de los niños. Pero ya después... ¿Pero los hijos son de Christian? No, son de mi hermana. No, ya tenía apenas tres meses de haberlo conocido. Sí, sí, nada más sí dejó menores de edad. Pues a cargo de... ¿Y la procuraduría les hizo, ustedes, el planteamiento que hizo el abogado? Sí, y no lo aceptamos porque me dice el licenciado que una vez que si él lo llegan a agarrar, de ahí se van a agarrar ellos. De que, bueno, pues ya se les dio dinero, ya con eso aceptaron ustedes. Repara el daño y la verdad, pues no. Parece que no hay precio para ese daño. Porque él está ahorita ya muy a gusto en la calle. Ya lo han visto. ¿Aquí en León? Aquí en León. Ya lo llegaron a ver. Su pareja de ella lo llegó a ver. Anda de barba. Anda con boinas. Porque él no andaba con barba. ¿Ustedes avisaron ya a la procuraduría de esto? Sí, sí avisamos. Sí, sí avisamos, pero al parecer que necesitaban más pistas. O sea, usted siente que no lo están buscando. No, no lo están buscando porque yo pienso que si se lo hicieran, ya lo iban a agarrar. Se supone que hay una entidad dentro de la Procuraduría de Justicia, una dirección, un área de atención a víctimas. ¿Ha estado en contacto con ustedes? No, ni una vez nos han marcado, nada. No nos han marcado para daros ninguna información. Nosotros somos las que estamos de repente hablando. Marcando para ver qué nos dice. Con el licenciado a ver si ha habido algún adelanto, han tenido alguna información de... Pues nada, ya se habla. Parece que ya, o sea, que nunca pasa así nada de ella. Ahora sí que... ¿Ustedes no se han puesto en contacto con organizaciones no gubernamentales que se dedican a presionar? Lo que pasa es que la última vez que nos citaron ahí en la Procuraduría, nos comentaron que no hiciéramos ningún movimiento de nada. Para no poner sobreaviso a esta persona, que no subiéramos a nada a redes sociales, que no habláramos de nada. Entonces, pues nosotros lo quisimos dejar también. Eso lo pidió la Procuraduría de Justicia. Exactamente, para que no pusiéramos sobreaviso a nadie de que lo que... bueno, lo que está pasando. ¿Ustedes saben que hay un Instituto de la Mujer en Guanajuato y otro en León, en el municipio? Ah, sí. ¿Y han acudido? No, incluso yo tengo una amiga que igual ella me comentó, si yo te llevo, dice, incluso yo le hablo mucho a la de... Sí, del Instituto de la Mujer en Guanajuato. Y igual, por eso nos movimos, porque dije, pues igual, vamos a dejarle también su tiempo a los policías, a la justicia, pero probablemente no vemos nada. Por eso acudimos ahorita a este programa, para igual, que la gente que igual lo llegara a ver o algo, dejar unos teléfonos y pues igual, que se comunicaran. Porque la verdad sí es muy triste también de decir, oye, ya falleció, ya su muerte quedó impune, entonces ya no se va a hacer nada. Entonces digo, bueno, ahora sí que uno no quiere más ni menos más lo que es que el país. Les dijeron en la Procuraduría que se iba a tipificar el delito de feminicidio o nada más asesino, homicidio, homicidio, feminicidio. Tienen que perseguirlo de oficio, no tienen que esperar nada. Sí. Incluso uno quería, o sea, algo así por el periódico, porque salió una nota en el periódico en enero de que había pasado ya un mes y no tenían respuesta de nada. Y nosotros no, no, no. Nosotros no lo han visto andando muy tranquilo en la calle con el apoyo de familiares de él, porque lo han visto en un pontia negro, se lo vieron, con primos, yo pienso que primos de él, casi de la edad, sacándolo, o sea, paseándolo. Y eso no, no, no es justo. No es justo que él, siendo un asesino, tenga más respaldo que nosotros que fueron las víctimas. Aparte, es una persona peligrosa, siempre carga un arma, es una persona peligrosa, que mi hermana nos comentó que andaba también con una mujer que vendía drogas y andaba siempre con ella. Mira, independientemente de la mujer, ahora sí que yo digo eso, pues contigo y aparte cada quien. Pero es una persona peligrosa, yo a lo que me refiero es una persona peligrosa y mi hermana, que hacía cosas sanas, entrenaba, era una persona muy humilde y buena, o sea, que le haya pasado eso, en la forma en que la mató. Aquí hay un mensaje importante, digo, que ojalá la enseñanza quede también para quienes nos ven. O sea, la violencia contra las mujeres es algo que no debe permitirse, ni las relaciones, ni el amor, ni mucho menos justifican que alguien golpee, cele o trate de controlar a su pareja, ¿no? Sí, independientemente de quien sea. Y esto puede ser denunciado, hay instancias para hacerlo, ¿no? Sí, sí, porque incluso digo, pues, o sea, ¿quién sabes? Esa es la peor, digo, pues igual, si es a un esposo o una pareja o un novio, no tienen por qué, pues agredir a la mujer. Lo lógico que nunca van a tener uno de mujer las fuerzas que tiene un hombre, jamás. Entonces, por eso mismo, digo, pues igual si acudimos aquí, porque pues ya nosotros nos sentimos como que ya se les olvidó el caso de ella, ya se olvidó de que fue asesinada. Entonces, digo, pues para darles una recuerda más de que igual queremos justicia. Pero igual convendría que se pongan en contacto con quien maneja esto con mucho profesionalismo y con mucho, pues, cuidado de las víctimas, como hay varias organizaciones que lo pueden hacer, ¿no? Y también, pues, poner a trabajar a las autoridades, en este caso el Instituto de la Mujer, que las ayuden, porque ustedes son víctimas también, ¿no? Sí, sí. Están recibiendo un trato en ese sentido. No, y sí. El otro tema es quejarse en derechos humanos, a ver si sirve de algo. Creo que puede servir de algo, ¿no? De no ser atendidas por la Procuraduría de Justicia. Pero bueno, por lo pronto, lo que hace a nosotros, pues, la idea es dar a conocer esto, lo que está pasando, como una cosa es el discurso, lo que se dice. Hace unos días el gobernador presentó un informe y dijo que había grandes avances y presumió la inauguración de un centro de atención a mujeres violentadas en Irapuato. Y bueno, en los casos concretos, como es el de Adriana Duarte Garnica, esto simplemente no se nota y lo dice su familia. Yo les pediría que no sea la última vez que nos veamos para saber qué está pasando. Incluso si el tema se encauce y todo, pues también que vengan y nos platiquen. Ah, que sí, sí, va a ver que sí. Primero, es que como ya nos está avanzando, nos damos otra vuelta por aquí, si Dios. Pues les agradezco mucho que hayan recordado esa historia, que a ustedes les debe de doler mucho, con la idea de que se haga justicia, ¿no? Sí, lo único que pedimos es eso, que se haga justicia. ¿Quieren decir algo más antes de irse? Usted que no ha hablado mucho, Sofía. No, la verdad, bueno. Ahora sí que ya mis hermanas comentaron lo que en su momento ella nos contaba sobre esta persona. Y como dicen ellas, lo único que queremos es que se haga justicia y agarren a esta persona, porque pues igual a ella, como fue víctima de él, puede ser otra persona también. Muy bien. Muchísimas gracias a las tres, Marilu, Sofía y Leticia Duarte Garnica. Gracias a ustedes. Vamos a seguir atentos a este caso. Y en un momento regreso.